Hola corazones, hoy vamos a reciclar este taburete y lo vamos a convertir en este bonito cubo Primero he utilizado cuerda de 6 milímetros Vamos liando alrededor y solo echamos algunos puntitos, por ejemplo yo en el medio y en los lados Y vamos liando Así quedaría la primera parte, después vamos a añadir cuerda de tender, esta es igual de 6 milímetros A la blanca le he puesto dos rollos, hemos puesto el primero y ahora vamos a hacer el segundo Vamos a poner silicona solo en la punta y el resto lo enrollamos Solo pongo silicona en los extremos que es donde está la parte fuerte Terminada la cuerda blanca comenzamos con la cuerda marrón que es de más grosor y lo hacemos exactamente igual Pues así quedaría Ahora vamos a utilizar 4 cartones que previamente hemos cortado más o menos a la medida de los laterales del taburete Y lo vamos a colocar ahí en los laterales Recortamos un trozo de tela a la altura que deseemos y pegamos el borde con silicona Vamos a dibujar la base para posteriormente forrarla Así quedaría, yo añado un trozo de salvamanteles sobrante de otras manualidades, pero lo podéis dejar sin nada Como algo le faltaba pues le añadí otros salvamanteles Vamos a hacer la tapa, que le vamos a añadir un trozo de tela al principio Yo la he pegado con silicona y después le añado salvamantel Para hacer el asa, cojo un trozo de cuero y se lo pongo Y añado unas chinchetas para hacerlo más bonito Si te ha gustado, da like, comenta y suscríbete para más ideas Un besito